Antes de empezar dale like a este video y suscríbete a este canal. Pero antes suscríbanse a este canal y una vez que se hayan suscrito activen la campanita de notificación para que no se pierdan de ninguno de nuestros videos ya que traemos en directo el partido de Juve contra Napoli. Así que amigo no te despegues. Partidazo de poder a poder tendremos este miércoles 20 de enero con la Supercopa de Italia donde la Juventus buscará levantar el trofeo e imponer su jerarquía. Sin embargo no tendrá nada fácil ante un Napoli que llega con la motivación a tope listo para llevarse el título en la cancha del MAPEI Stadium. Y bueno amigos por un lado tenemos a la Juventus, la Juve comandada por Cristiano Ronaldo. La Juve llega a esta Supercopa como el vigente campeón de la Serie A después de coronarse en la campaña pasada. La Juve no le está pasando del todo bien en la campaña de la Serie A donde se ha rezagado en el quinto puesto. Pero bueno el día de hoy intentará sacar el triunfo. Por otra parte amigos tenemos al Napoli, el Napoli del Chucky Lozano, el Napoli dirigido por Gattuso. Llega a esta Supercopa después de proclamarse campeón de la Copa Italia donde justamente vencieron a la Juve en la final. Estarán buscando ganar esta Supercopa después de 6 años. El Napoli llega bastante motivado a este partido debido a que vienen de sacar el triunfo aplastando 6 a 0 a Fiorentina con gol del Chucky Lozano. Y ahora intentarán sacar la victoria cuando se enfrenten a la Juventus. Y bueno amigos dicho todo esto el partido entre Juve y Napoli podrá seguirlo a través de la señal en vivo de ESPN. A partir de las 2 pm hora del tiempo del centro de México en Estados Unidos dará inicio a las 12 del día hora del Pacífico y a la 1 pm hora del este. O bien si no cuentas con estos servicios puedes buscarlo a través de la señal en vivo de YouTube o de Facebook. Cracks hemos llegado al final de este video si te ha gustado no lo esperas tu buen like y comentar y nos vemos para un próximo video.